Buenos días, señoras, señores, presidente de la Junta, ex intendente, doctor Marme Osorio, directora de la escuela, cuerpo docente, niños, público en general. Para nosotros siempre es una gran satisfacción hacer inauguraciones de obras, pero antes de desarrollar un poquito me gustaría contarles cómo inició esta historia de hacer este camino. Allá por abril del 2010 el técnico Jorge Piñeiro con vecinos de la zona nos convocan en aquel momento al doctor Marme Osorio y a mí a una reunión en esta escuela con todos los vecinos de la zona. Y allí nos planteaban todos los problemas que tenían para salir, salir con su producción. Realmente era una necesidad sentida hacer este camino. Seguimos trabajando, Marme fue electo intendente, siempre enfocados a hacer este camino sausal porque era una necesidad sentida de toda esta región. Y bueno, parte salió por el presupuesto participativo, que fue un millón de pesos, pero lógicamente pasó ampliamente esa cifra. Digo esto porque este camino tiene un altísimo contenido social. Este camino, que son 3 kilómetros 700, tiene una zona de influencia de 2.000 hectáreas. En esas 2.000 hectáreas viven 148, hay 148 padrones, quiere decir que esos 148 padrón, cada padrón es una familia. Si multiplicamos por 4, cada familia acá estamos beneficiando a 592 personas. Productores hortícolas, productores ganaderos, y dentro de esos productores ganaderos, productores lecheros. Que era uno de los grandes temas que lo movía a Jorge Piñeiro, de tratar por todos los medios de hacer este camino. Aunque ustedes no lo puedan creer, en invierno muchas veces no podía entrar el camión de Conaproles a sacar la producción de estos pequeños lecheros. Digo esto porque muchas personas piensan que hacer un camino de esto es un gasto. Para nosotros hacer un camino de esto es una inversión, es verdadera política social. Estamos llevando mejores condiciones de vida a nuestros productores, a nuestros niños, que pueden venir tranquilamente a la escuela. Entonces, creo que es el camino que nosotros tenemos que seguir y vamos a continuar. Vamos a continuar en esta senda de tratar de que los productores rurales se queden en su zona y que no vengan a engrosar los cinturones de la ciudad. Me parece que ese es el camino y queda demostrado también de que no solo nosotros hacemos infraestructura urbana, que también es una inversión social, sino que también estamos pensando permanentemente en las zonas rurales. Esta es una prueba. Para terminar, quiero felicitar enormemente a todo el equipo de la Dirección de Obras. Este es un camino que lo hizo la Dirección General de Obras, encabezada por el arquitecto Mazzoni, dirigida por el ingeniero Antunes, que realmente nos deja contentos porque, vaya, somos pocos, pero hacemos trabajo de calidad. Así que, vecinos, aprovechar esta zona, a todos los productores que salgan tranquilos en invierno, en verano, como sea, no van a tener más problemas. Muchas gracias y que sean muy felices. La verdad que nos beneficia muchísimo porque los niños que concurren diariamente, más de 200 alumnos a este centro educativo, se veían en dificultad los días, especialmente de mucha lluvia y eso, porque no podíamos llegar, no podían llegar ellos. Hoy se ven muy beneficiados, sí. Agradecemos muchísimo a las autoridades que se han preocupado y nos han dejado este hermoso camino. No, no beneficia en todo. Más buen camino, menos se demora para salir, uno anda más, no corriendo, sino más bien de camino. Pero ahora no, ahora está loco. Agradecemos a los mandatarios porque se acordaron de nosotros. Sí, efectivamente, lo que hemos logrado, que en conjunto con la Dirección General de Obras, en todos los proyectos que ejecuta la Dirección General de Obras, bueno, nosotros vamos acompañando con el proyecto justamente de señalización, tanto horizontal como vertical. Acá se realizó un trabajo de pintura en el pavimento de 350 metros cuadrados, lo que llevó una inversión de aproximadamente 120.000 pesos. Y también se colocaron 40 señales de tránsito, de las más diversas, de acuerdo a lo que es la señalización universal. De esta forma, estamos hablando de una inversión de alrededor de 350.000 pesos. En un camino que para nosotros es sumamente importante por la transitibilidad que tiene en cuanto a todo el parque automotor, pero también a vehículos de gran porte, como son los camiones, y también lo que es en la llegada mismo del camino sausal del transporte colectivo urbano. De esta forma, al tener una señalización ostensible, más allá de embellecer toda la obra, lo que permite es justamente guiar a los conductores de manera adecuada, de acuerdo a la señalización, tanto vertical como horizontal. Bueno, así estamos ahora acá en Camino Sausal, entregando esta importante obra para una zona suburbana, casi rural, digamos, de la ciudad de Rivera. Es una obra, como ya se ha dicho, de una intervención de 3,7 kilómetros, donde en un kilómetro de eso se hizo todo el asfaltado que ustedes están viendo. Se amplió una alcantarilla que antes tenía 4,50 metros, ahora se la pasó 8 metros. Eso significa que dos vehículos pueden transitar tranquilamente, antes no lo podían hacer. Después, en los otros 2,7 kilómetros, que es hasta el pie de la subida de la cuchilla negra, se hizo una intervención que se recargó todo con balastro, así que se pusieron 15, 20 centímetros de material, así que quedó un camino muy firme y bueno. Y después se hizo una intervención de esos 3,7 kilómetros hasta la línea divisoria, que son unos 6 kilómetros más. Se hizo un mantenimiento del camino, que es un mantenimiento regular, que será todos los años prácticamente. Se está haciendo ese mantenimiento para apoyar a esta zona productiva, zona turística, porque también hay un emprendimiento ahí también de aladeltismo. Está lo que es la cuchilla negra, que es un paisaje espectacular, que muchas veces los riverenses nos olvidamos que la tenemos ahí. Así que muy contentos, ahora acá entregándole a uno de los principales beneficiarios de toda la escuela, con estos más de 200 niños que transitan por esta avenida y que se van a ver libres del polvo, del barro, toda esa situación que siempre es complicada. Así que bueno, completando una etapa más en esta zona.